Coraline, de Neil Gaiman Empecé este libro para Holly. Lo terminé para Maddie. Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. J.K. Chesterton Capítulo 1 Coraline descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. El edificio era muy antiguo. Tenía un desván debajo del tejado, un sótano al que se accedía desde la planta baja y un jardín cubierto de vegetación lleno de viejos árboles de gran tamaño. La familia de Coraline ocupaba toda la casa, que era demasiado grande. Ocupaba solo una parte. En la vieja mansión vivían otras personas. La señorita Spink y la señorita Forcible vivían debajo de Coraline, en el primer piso. Eran dos ancianas regordetas que compartían su vivienda con un montón de viejos terriers escoceses, que tenían nombres como Hamish, Andrew o Jalk. Ambas habían sido actrices, como le contó la señorita Spink a Coraline cuando se conocieron. Ya ves, Coraline. Dijo la señorita Spink, confundiendo el nombre de Coraline. En nuestra época, la señorita Forcible y yo fuimos actrices famosas. Nos pateamos todos los escenarios, cielo. Oh, no dejes que Hamish coma pastel de frutas o se pasará toda la noche despierto por culpa del estómago. Me llamo Coraline, no Caroline. Coraline. La corrigió la niña. Encima del piso de Coraline, en el tercero, bajo el tejado, vivía un anciano excéntrico que tenía un gran bigote. Le contó a Coraline que estaba adiestrando ratones para un circo. No permitía que nadie los viera. Un día, mi pequeña Caroline, cuando estén preparados, el mundo entero admirará los prodigios de mi circo de ratones. Me has preguntado por qué no puedes verlos ahora. ¿No es eso lo que me has dicho? No, respondió Coraline con paciencia. Le he dicho que no me llame Caroline. Me llamo Coraline. La razón de que no puedas ver el circo de ratones, le explicó el hombre del piso de arriba. Es que aún no están listos. Necesitan más ensayos. Además, se niegan a interpretar las canciones que les he compuesto. Todas las canciones que he escrito para los ratones son graves del tipo umpa umpa, pero los ratones blancos solo tocan cosas aflautadas, algo así como turururu. Voy a probar con diferentes tipos de quesos. Coraline no creyó que existiera el circo de ratones. Pensó que, probablemente, se trataba de una invención del anciano. Al día siguiente de cambiarse de casa, Coraline fue a explorar. Recorrió el jardín, que era grande. Al fondo había una antigua cancha de tenis, pero en la casa nadie practicaba ese deporte. La valla que rodeaba la pista tenía agujeros y la red estaba totalmente deshecha. Había una vieja rosaleda llena de rosales enanos consumidos por los insectos, un jardincito rocoso que era todo piedras y un corro de brujas, es decir, un grupo de húmedos hongos venenosos de color marrón que olían fatal si se pisaban accidentalmente. También había un pozo. Al día siguiente de que la familia de Coraline llegase a la casa, la señorita Spin y la señorita Forcible advirtieron a la niña con gran insistencia de lo peligroso que era y le aconsejaron que no se acercase a él. Por eso Coraline decidió investigar para saber dónde estaba el pozo y mantenerse después a distancia prudencial. Lo encontró al tercer día, en un prado lleno de matas que había junto a la cancha de tenis, detrás de una arboleda. Era un círculo de ladrillos de poca altura, semioculto entre las altas hierbas, para que nadie se cayese dentro. El pozo tenía una tapa de tablas de madera. En una había un agujerito y Coraline se pasó toda una tarde lanzando piedrecitas y bellotas por allí y esperando oír el plop que hacían al hundirse en el agua muy abajo. Coraline buscó también animales. Encontró un erizo, la piel de una serpiente, pero no a su dueña. Una piedra que parecía una rana y un sapo que parecía una piedra. Había además un altivo gato negro que se sentaba en los muros y en los troncos de los árboles y la observaba, pero cuando se acercaba para jugar con él escapaba. Y así pasó las dos primeras semanas en la casa, explorando el jardín y los alrededores. Su madre la llamaba para comer y cenar. Coraline tenía que abrigarse bien antes de volver a salir, porque el verano estaba resultando muy fresco. Salía todos los días a explorar hasta que comenzó a llover y tuvo que quedarse en casa. —¿Qué voy a hacer ahora? —preguntó Coraline. —¿Leo un libro? —respondió su madre. —Pon una cinta de video, juega con tus juguetes, vete a molestar a la señorita Spink o la señorita Forcible, o el viejo loco del piso de arriba. —¡No! —replicó la niña. —¡No quiero hacer eso! Lo que yo quiero es explorar. —¡Ah, no me importa lo que hagas! —comentó su madre. —Mientras no te metas en líos. Coraline se asomó a la ventana y contempló la lluvia. No era de ese tipo de lluvia que permite salir y caminar. Era muy diferente, de la que cae a chorros del cielo y se aplasta contra la tierra. Era una lluvia implacable que en aquel momento estaba convirtiendo el jardín en un espeso lodazal. Coraline había visto todos los videos, se aburría con sus juguetes y ya había leído todos sus libros. Encendió el televisor y puso varios canales, pero solo había programas de opinión y hombres trajeados que hablaban del mercado de valores. Luego por fin encontró algo interesante. Era la segunda parte de un documental que trataba de la coloración protectora. Vio animales, pájaros e insectos que se disfrazaban de hojas, de ramitas o de otros animales para protegerse de elementos dañinos. Le gustó mucho, pero acabó enseguida y a continuación había un programa sobre una fábrica de pasteles. Era hora de que hablara con su padre. El padre de Coraline estaba en casa. Sus padres trabajaban con ordenadores, de modo que pasaban mucho tiempo en casa. Cada uno tenía su propio despacho. —¡Hola, Coraline! —la saludó su padre cuando entró, sin darse la vuelta. —¡Ah! —repuso la niña. —¡Está lloviendo! —¿Lloviendo? —replicó su padre. —¡Está diluviando! —¡No! —lo corrigió, Coraline. —Sólo está lloviendo. ¿Puedo salir? —¿Qué dijo tu madre? —Ha dicho, no vas a salir en este tiempo, Coraline Jones. —Bien, pues ya lo sabes. —Pero yo quiero seguir explorando. —Entonces explore el piso —sugirió su padre. —Mira, aquí tienes una hoja y un lápiz. —Cuenta todas las puertas y ventanas. —Apunta qué cosas hay de color azul. —Organiza una expedición para descubrir el termo de agua caliente. —Y déjame trabajar en paz. —¿Puedo ir al salón? —La familia Jones tenía los muebles más caros e incómodos en el salón. Se los había dejado la abuela de Coraline al morir. A Coraline no le permitían entrar allí. En realidad, nadie iba al salón. Estaba de exposición. —Con la condición de que no hagas un estropicio y no toques nada. Coraline lo pensó detenidamente y luego tomó el lápiz y el papel y se dedicó a explorar la casa. Encontró el termo de agua caliente, que estaba dentro de un armario de la cocina. Contó todas las cosas de color azul. De las puertas que vio, tres se abrían y cerraban normalmente. La otra, una gran puerta de madera tallada de color castaño, que estaba en un rincón del salón, estaba cerrada con llave. Entonces le preguntó a su madre. —¿A dónde conduce esa puerta? —A ningún sitio, cariño. —Tiene que llevar a alguna parte. —Su madre negó con la cabeza. —Ya verás. —Le dijo a Coraline. Se estiró y tomó un manojo de llaves que estaban sobre el marco de la puerta de la cocina. Las ordenó con cuidado y eligió la más vieja. La llave más grande. La más renegrida y oxidada. Se dirigieron al salón y la madre la introdujo en la cerradura de la puerta. Enseguida abrió. La madre de Coraline tenía razón. No conducía a ninguna parte. Daba a una pared de ladrillos. —Cuando en esta casa había solo una vivienda, explicó la mujer, la puerta llevaba a algún lugar. Pero cuando la dividieron en pisos, decidieron tapearla con ladrillos. —Al otro lado hay un piso vacío, en el extremo opuesto de la casa, que está en venta. Cerró la puerta y volvió a dejar las llaves en su sitio. —No la has cerrado con llave. Observó Coraline. La madre se encogió de hombros. —¿Y para qué iba a hacerlo? No va a ningún lado. Coraline no dijo nada. Fuera había oscurecido y la lluvia seguía cayendo. Tamborileaba sobre las ventanas y empañaba los faros de los coches que circulaban por la calle. El padre de Coraline acabó su trabajo y preparó la cena. A Coraline no le gustó nada. —Papá. Se quejó. —Has vuelto a hacer una de tus recetas. —Es un guiso de patatas y puerros aderezado con estragón y queso gruyere fundido. Confesó. Coraline suspiró. Luego se dirigió al congelador y sacó patatas fritas precocinadas y una mini pizza para hornear en el microondas. —Sabes muy bien que no me gustan esas recetas. Le dijo a su padre mientras la cena giraba y los numeritos rojos del microondas descendían hasta el cero. —Si las probas, eso a lo mejor te gustaría. Sugirió él. Pero la niña hizo un gesto negativo. Aquella noche Coraline permaneció mucho tiempo despierta. Había dejado de llover, pero cuando estaba a punto de dormirse, percibió que algo hacía te, te, te. Entonces se incorporó. Había algo que hacía cric, crac, cric, crac. Coraline saltó de la cama y miró hacia el vestíbulo, aunque no vio nada raro. A continuación fue hasta allí. Del dormitorio de sus padres salían unos ronquidos profundos, su padre, y un murmullo soñoliento irregular, su madre. Coraline se preguntó si habría oído los ruidos en sueños. Pero entonces algo se movió. Era una sombra difusa que se deslizó rápidamente por el oscuro vestíbulo, como si fuera un pedacito de noche. Confió en que no se tratase de una araña. A Coraline la ponían muy nerviosa las arañas. La negra figura entró en el salón, y Coraline la siguió con cierta inquietud. La habitación estaba en penumbra. La única luz procedía del vestíbulo y Coraline de pie en la puerta proyectaba una gran sombra deforme sobre la alfombra del salón. Parecía una mujer flaca y gigantesca. Coraline se debatía entre encender o no las luces cuando vio que la negra figura salía lentamente de debajo del sofá. Se detuvo y después atravesó la alfombra en silencio hasta llegar al último rincón de la sala. En esa esquina no había muebles. Coraline encendió la luz. En el rincón no había nada. Solo la vieja puerta quedaba a la pared de ladrillos. Estaba segura de que su madre la había cerrado y, sin embargo, parecía entornada, un poquito abierta. Coraline se acercó y miró hacia el interior. No había nada. Únicamente una pared de ladrillos rojos. Por tanto, Coraline cerró la vieja puerta de madera, apagó la luz y se fue a la cama. Soñó con figuras negras que se deslizaban de un sitio a otro, esquivando la luz para reunirse bajo la luna. Figuritas negras con ojitos rojos y afilados dientes amarillos. Figuritas que empezaban a cantar. Las voces eran agudas y formaban un rumor levemente quejumbroso. A Coraline la pusieron nerviosa. Luego Coraline soñó con unos anuncios y más tarde dejó de soñar. Capítulo 2 Al día siguiente había dejado de llover, pero una densa niebla blanca envolvía la casa. Voy a dar una vuelta Dijo Coraline No te alejes demasiado Le ordenó su madre Y abrígate bien Coraline se puso un abrigo azul con capucha, una bufanda roja y unas botas de agua amarillas y salió. La señorita Sping estaba paseando a los perros Hola Caroline La saludó ¡Qué asco de tiempo! Sí Coincidió Coraline Yo representé el papel de Porcia una vez Comentó la señorita Sping La señorita Porcival habla mucho de su interpretación de Ofelia, pero mi Porcia entusiasmaba al público. Cuando nos pateábamos los escenarios, claro. La señorita Sping estaba envuelta en jerseys y chaquetas de lana, de forma que parecía más pequeña y redonda que de costumbre. Era como un gran huevo lanudo. Llevaba gafas de cristales gruesos que le agrandaban mucho los ojos. Solían mandarme flores al camerino. Montones de flores. Afirmó ¿Quién es? Le preguntó Coraline. La señorita Sping miró a su alrededor con cautela. Primero sobre un hombro y luego sobre el otro. Escudriñando la niebla como si pensase que alguien podía estar escuchando. Los hombres. Susurró. A continuación, tiró de los perros que la siguieron obedientes y se dirigió hacia la casa caminando como un pato. Coraline continuó su paseo. Había recorrido las tres cuartas partes del camino que rodeaba la casa cuando vio a la señorita Porcival en la puerta del piso que compartía con la señorita Sping. ¿Has visto a la señorita Sping, Caroline? Coraline le dijo que sí y que estaba dando una vuelta con los perros. Espero que no se pierda o se le agravará el herpes, comentó la señorita Porcival. Hay que ser un verdadero explorador para no extraviarse con esta niebla. Yo soy una exploradora, aseguró Coraline. Coraline siguió paseando por el jardín envuelto en una bruma gris, sin perder de vista la casa. Tras caminar durante diez minutos, se encontró de nuevo en el punto de partida. El pelo le caía lacio y húmedo sobre los ojos y notaba la cara mojada. ¡Eh, Caroline! El viejo loco del piso de arriba reclamó su atención. ¡Ah, hola! Lo saludó Coraline. El hombre empezó a bajar las escaleras exteriores de la casa, que pasaban por delante de la puerta principal del piso de Coraline y llegaban hasta el ático. El viejo bajaba muy lentamente, y Coraline lo esperó al pie de la escalera. A los ratones no les gusta la niebla, le informó, porque se les tuercen los bigotes. A mí tampoco me gusta mucho, reconoció Coraline. El anciano se inclinó y se acercó tanto a ella que los extremos de su bigote hacían cosquillas a Coraline en la oreja. Los ratones me han dado un mensaje para ti, murmuró. La niña se quedó sin habla. El mensaje es el siguiente. No cruces la puerta. Hizo una pausa. ¿La encuentras algún significado? No. Respondió Coraline. El viejo se encogió de hombros. La verdad es que los ratones resultan divertidos. Se equivocan y confunden las cosas. Por ejemplo, no pronuncian bien tu nombre. Se empeñan en llamarte Coraline, no Caroline. No quieren saber nada de Caroline. Entonces tomó una botella de leche que estaba junto a la escalera y comenzó a subir lentamente hasta su piso. Pero, Coraline entró a su casa. Su madre estaba trabajando en su despacho que olía a flores. ¿Qué hago? Le preguntó Coraline. ¿Cuándo empiezas el colegio? Se interesó su madre. ¿La semana que viene? ¡Vaya! Exclamó la mujer. Tendré que ocuparme de tu nuevo uniforme. Recuérdamelo, cariño. Si no, se me olvida. Y continuó pasando textos al ordenador. Bueno, pero... ¿Qué hago ahora? Insistió Coraline. ¿Dibuja algo? Su madre le dio una hoja de papel y un bolígrafo. Coraline intentó dibujar la niebla. Pero tras diez minutos de esfuerzos, solo tenía la hoja en blanco con la palabra... Niebla. Escrita en una punta con letras un tanto variantes. Soltó un gruñido y le entregó la hoja a su madre. Mmm... Muy moderno, cielo. Le comentó. Luego Coraline se escabulló y fue al salón. Intentó abrir la vieja puerta del rincón, pero volvía a estar cerrada con llave. Supuso que su madre la había cerrado y se encogió de hombros. Entonces se dirigió a ver a su padre cuando trabajaba con el ordenador. Su padre se sentaba de espaldas a la puerta. ¡Lárgate! Le dijo en tono desenfadado cuando la oyó entrar. ¡Me aburro! Se quejó ella. Pues aprendió a bailar el claque. Le aconsejó sin girarse. Coraline hizo un gesto negativo con la cabeza. ¿Por qué no juegas conmigo? Le preguntó. Estoy ocupado, trabajando. Añadió. Aún no se había tomado la molestia de volverse a mirarla. ¿Por qué no vas a incordiar a la señorita Spin o a la señorita Forcible? Coraline se puso el abrigo y la capucha y salió de casa. Bajó las escaleras y llamó al timbre de la señorita Spin y Forcible. Coraline oyó los ladridos frenéticos de los terriers escoceses que acudían corriendo al vestíbulo. Pasados unos instantes, la señorita Spin abrió la puerta. Oh, eres tú, Coraline. Dijo. Angus, Hamish, Bruce, quietos, pequeñines. Es Coraline. Entra, cariño. ¿Te apetece una taza de té? La casa olía a cera de lustrar muebles y a perro. Sí, por favor. Respondió Coraline. La señorita Spin la condujo a una pequeña habitación llena de polvo a la que llamaba La Salita. En las paredes había fotografías en blanco y negro de hermosas mujeres y programas de teatro enmarcados. La señorita Forcible estaba sentada en un sillón haciendo calceta con gran destreza. Le sirvieron el té en una tacita de delicada porcelana rosa sobre un platito y le ofrecieron una galleta con pasas reseca. La señorita Forcible miró a la señorita Spin, retomó su calceta y exhaló un profundo suspiro. De todas formas, April, como te estaba diciendo, has de reconocer que el perro viejo tiene mucha vida por delante. Miriam, querida, ya no somos tan jóvenes como antes. Madame Arcati, respondió la señorita Forcible. La nodriza de Romeo y Julieta, Lady Bradneal, papeles secundarios, no pueden apartarte de las tablas. Ahora, Miriam, sí que estamos de acuerdo, afirmó la señorita Spin. Coraline se preguntó si se habrían olvidado de ella. Lo que decían le parecía absurdo, pero pensó que estarían inmersas en una discusión trasnochada y mil veces repetida. Cómoda como un viejo sillón, de esas discusiones que ni se ganan ni se pierden, y que pueden durar eternamente si así lo desean ambas partes. Tomó el té a sorbitos. Si quieres, te leo las hojas. Le dijo la señorita Spin a Coraline. ¿Cómo dice? Replicó esta. Las hojas de té, querida. Puedo leer tu futuro en ellas. Coraline le dio la taza a la señorita Spin, que miró muy de cerca, con gesto de miope. Las negras hojas de té que habían quedado en el fondo. Luego frunció los labios. —Bueno, Coraline —dijo tras una pausa—, te acecha un terrible peligro. La señorita Forcible pegó un bufido y dejó a un lado la calceta. —No seas tonta, April. Deja de asustar a la niña. Estás perdiendo vista. Pásame la taza, pequeña. Coraline le llevó la taza a la señorita Forcible, que contempló el interior con detenimiento, sacudió la cabeza y volvió a mirar. —¡Oh, querida! —exclamó—, tenías razón, April. Se encuentra en peligro. —¿Lo ves, Miriam? —señaló la señorita Spin en tono triunfante. —Mi vista sigue siendo tan buena como siempre. ¿Por qué estoy en peligro? —preguntó Coraline. La señorita Spin y la señorita Forcible le observaron con gesto inexpresivo. —¡No sabría decirte! —le respondió la señorita Spin. —Las hojas de té no indican esas cosas. No son exactas. Resultan apropiadas para cuestiones generales, pero no para preguntas concretas. —¿Entonces qué puedo hacer? —quiso saber Coraline, que comenzaba a sentirse ligeramente asustada. —¡No lleves nada verde en el camerino! —sugirió la señorita Spin. —¡Ni hables de Macbeth! ¡Qué es café! —añadió la señorita Forcible. Coraline se preguntó por qué había tan pocos adultos normales. A veces tenía la impresión de que las personas mayores no sabían con quién estaban hablando. —¡Y ten mucho, mucho cuidado! —apostilló la señorita Spin, que se levantó del sillón y se dirigió a la chimenea, sobre cuya repisa había un tarrito. Lo destapó y empezó a sacar cosas del interior. Un diminuto pato de porcelana, un dedal, una extraña monedita de latón, dos sujetapapeles y una piedra con un agujero en el medio. Le entregó a Coraline la piedra agujereada. —¿Para qué sirve? —preguntó Coraline. El agujero se encontraba en el centro de la piedra. La niña la alzó a la altura de la ventana y miró a través de él. —¿Podría resultar útil? —explicó la señorita Spin. —A veces esas piedras son buenas frente a las adversidades. Coraline se puso el abrigo, se despidió de la señorita Spin, la señorita Forcible y los perros, y salió fuera. La niebla se cernía como la ceguera en torno a la casa. Subió lentamente las escaleras que conducían a su piso y luego se detuvo y miró a su alrededor. En la niebla había un mundo poblado de fantasmas. —¿Estaría allí el peligro? —se preguntó Coraline para sus adentros. Parecía emocionante. No algo malo, sino todo lo contrario. La niña continuó subiendo. Su mano aferraba la piedra que le habían regalado. —Crees decirte. —Saciendoimiento. —No. —¡No! —No.